Vamos a continuar reforzando la acción en el territorio y vamos a instalar en Chile el primer sistema de televigilancia que use la inteligencia artificial y que se acompaña con un servicio de atención de emergencias que integra en una plataforma única todos los servicios que la atienden. Comenzaremos en la región metropolitana monitoreando mediante inteligencia artificial miles de cámaras de seguridad para pesquisar autos con encargo de búsqueda, personas perdidas y personas buscadas por la justicia. Me reuní hace un tiempo con la alcaldesa de Vitacura que me contaba la experiencia que tenían respecto del uso de cámaras y cómo se coordinaban con alcaldes amigos, con alcaldes con los que había relación y cómo lograban, por ejemplo, un auto que aparecía en Vitacura de tenerlo en Maipú o un auto que aparecía en Providencia de tenerlo en Cerro Navia o viceversa. Y eso podemos integrarlo, podemos trabajar en eso. Estamos trabajando en eso.